Son las palabras del profesor Mario Fajardo, muy emocionado, al tocar este tema tan importante como es el Día del Maestro. Bien, señores, yo quería, a manera de información, decirle a todos, cada uno de ustedes, que el día de hoy tenemos la visita, no va a ser hecha la palabra, pero quería decirle que tenemos la visita aquí en nuestro distrito y para nosotros es un honor, en nombre de la Universidad de Calcaire, tener la visita de tan distinguidas personas. El señor Javier Leiva Aguilera, él es consultor de las Comunidades Virtuales de Barcelona, España. Fuerte los aplausos, por favor, para el señor Javier Leiva Aguilera, él viene a visitar el distrito de Chincay y va a dictar unos talleres en la Biblioteca Nacional del Perú. Asimismo, también contamos con la visita de la arquitecta Ana María Lebrú, exdirectora de Museos y Gestión de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura. Adiós. Adiós.